Y nos vamos a Salinas, dejamos Monóvar, viajamos rápidamente a Salinas, porque con el alcalde de la Villa, Isidro Monzó, creo que tiene que estar ya preparado nuestro compañero José Antonio Serrano. José Antonio, ¿qué última hora nos trae el alcalde desde Salinas? Buenos días, José Antonio. Muchísimas gracias a compañeros, efectivamente estamos en estos instantes con Isidro Monzó, alcalde de Salinas. Le hemos cogido en su despacho un pequeño alto en el camino, en el trabajo, en su agenda del día a día, para hablar de cómo se prevé este próximo verano pronóstico en cuanto a actividad, sabiendo que el verano de 2020 ha sido blanco, no ha sido nulo prácticamente. Alcalde, buenos días. Hola, muy buenos días. Y esa iba a ser mi pregunta, ¿cómo se prevé el verano en cuanto a actividad social, deportiva, festiva? No sé cómo lo está, en este caso, diseñando Salinas. Bueno, pues se prevé con esperanza y ilusión, más que el año anterior. Yo creo que eso ya va bien. Con esperanza y ilusión y, bueno, y sobre todo con prudencia. Este año vamos a reabrir la piscina, que la gente tiene, tenemos ganas y se va a organizar también la escuela de verano durante el mes de julio y, bueno, también para que los niños y los jóvenes también tengan algo distinto saliéndonos de ese tiempo de confinamiento y de ya ese aburrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también estamos pensando en… Hay un punto, que es el 30 de julio, que lo tenemos previsto, pero, bueno, a ver cómo evoluciona esto, de hacer lo que llamamos aquí la cena de los cuartelillos, que es una orquesta en la plaza, juntarnos al cenar. No sé cómo estará la situación, no sabemos aún de aquí al 30 de julio cómo estarán las restricciones, si van a ser por mesa, si se podrá hacer, si se podrá bailar, no se podrá bailar. Pero, bueno, teniendo en cuenta ese respeto, sí que está ya más o menos organizado y queremos que se podrá hacer. En esas tres actividades se resume un poco el desarrollo del verano, porque ya pensando si esto va siguiendo como está, que esperemos que sí, pues a partir de septiembre del nuevo curso, pues ya empezar con otro tipo de actividades, más en recintos cerrados, en locales, y, bueno, ir volviendo poco a poco a la actividad social del municipio. ¿Qué buena falta hace? Pues sí, buena falta hace, pero yo creo que, pues mucha falta que haga, tenemos que ir poco a poco y, sobre todo, esa prudencia y ese respeto hacia todo. Eso es lo que dicen, que hay que ir poco a poco, subiendo las escaleras, peldaño a peldaño, con moderación, no hay que tirarse a la piscina de cabeza, sino ir poco a poco. Pues sí, yo creo que hemos aprendido bastante. No sé, podría haber sido peor, pero, bueno, es como digo yo, de todo se aprende y de estas situaciones. Hemos aprendido mucho. A lo mejor nos pasamos de prudentes, pero yo desde el primer momento, desde el minuto cero de esta situación, optamos por la prudencia, aunque nos pasemos de prudentes, espero más vale estar parados a arriesgar. ¿Puede ser, alcalde, ya para concluir que lo próximo, si todo va bien en esta situación de la pandemia que estamos viviendo, sea para el día de la patrona, en octubre? Pues sí, esperamos que sí, pero, bueno, aún falta mucho tiempo. La experiencia nos ha demostrado que de un día para el otro pueden cambiar las cosas, una semana para la otra. Pero sí, ya llevamos en mente hacer algo sencillo, intentar reabrir esas sedes festeras y asociaciones, e intentar hacer algún tipo de convivencia, algún tipo de acto que nos vaya reactivando el sentir festero y cultural que llevamos dentro del municipio. Bueno, pues así está la previsión, ¿no?, cara al verano, como bien dice el alcalde de Salinas, Isidro Monzó, la moderación es lo importante, y arrancar poco a poco, poquete a poquete. Pues sí, poquete a poquete, pero bueno, también quería comentar, aparte de estas actividades de ocio, ¿no?, pues este verano vamos a seguir, igual que el verano pasado, con la actividad de voluntariado contra incendios, de vigilancia de nuestros montes y de nuestro medioambiente, que también hay que agradecer a los voluntarios, a la asociación de ACIF, de aquí de Salinas, y a los voluntarios de Protección Civil, volver a realizar esta labor y, bueno, pues cuidar un poco de todo nuestro entorno y estar ahí atentos para que podamos disfrutarlo muchos años. Pues ese reconocimiento también público para ACIF, que lleva a cabo una importantísima labor en cuanto, como bien decía el alcalde, ese cuidado. Que todo vaya bien, alcalde. Muchas gracias, eso espero. Gracias. Seguimos adelante, compañeros.